¿Sabe qué pasa, señor Abravo? Que la izquierda, por donde pasa, no vuelve a crecer la hierba, porque no busca subvenir las necesidades de los más vulnerables y no hace políticas para que salgan de esta situación. La izquierda, y mucho más los socios que la acompañan, lo llevan en su ADN, lo que defiende es la dependencia, es fomentar el parasitismo para poder controlar eternamente a los más vulnerables con políticas de colectivización de la pobreza y así cada día los más vulnerables son más. Ayer decían en este hemiciclo que queremos a nuestros niños, a nuestros mayores, a nuestros vecinos, sí, sí, claro que los quieren, los quieren sumisos y con la cabeza gacha. Usted nos dice que todo está previsto, preparado, con medidas de seguridad, está bien que se priorice el reinicio de la función judicial en las jurisdicciones más sensibles, pero habrá que garantizar la absoluta protección de los profesionales y usuarios, perfectamente coordinado con el más escrupuloso respeto a la tutela judicial efectiva. Y por lo que nos cuentan los jueces, me cuentan los jueces, y por lo que respecta también a los registros civiles, parece que las medidas de seguridad no las tienen claras. Consideran, y lo han hecho público, que no hay suficientes garantías de los accesos, en las acumulaciones en la entrada, en las separaciones entre trabajadores y ciudadanos, en los ascensores, en los sanitarios, en el material de protección. Lo han dicho ellos, no lo digo yo, lo han dicho los registros civiles, no lo digo yo. Acabo, acabo. Gracias, acabo. En fin, señora consejera, en todas las intervenciones no paran de decirnos que esto era imprevisible, que nos han pillado a todos desprevenidos, pero que han actuado rápido y bien. No es cierto. Un gestor, un gobierno tiene que prever lo que pueda ocurrir. Un gobierno ha de tener planes de prevención para hechos imprevistos e inciertos. Señoría, ahí en una réplica doblaron el tiempo. Si me permite diez segundos, concluyo. No hay justificación, señora consejera, solo ha habido excusa. Y como decía el científico Washington del Carmen, no lo acabo todo, tranquilo, señoría, el 99% de todos los fracasos provienen de personas que tienen el hábito de ponerse excusas. Hoy, señora consejera, a nosotros no nos ha convencido y a los valencianos me temo que tampoco. Muchas gracias.